Saludos camaradas, yo soy Lomax y el día de hoy chicos os traigo una construcción más aquí en Scrum Mechanic Y como podéis ver chicos, estoy aquí en un sitio bastante pequeño, la verdad, no es muy grande Pero es que chicos, por fuera, esto es más grande todavía porque chicos... Uy, 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 que la voy liando ya, ya la voy liando, no puede ser, no puede ser ¡Ah! Estoy atacado, ¡no! A ver, vale, vale Ajá, 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 vale, vale, no, no, abre, abre, ahí está Pues chicos, sí, como veis aquí os traigo un tanque aquí más para el canal No está mal chicos, está, está bien He visto otros diseños de tanque, aunque este es más nuevecito Que lo había encontrado y pues, oye, mirad, os los quería traer para el canal Y vamos a ver qué tal funciona, ¿no? este tanque O sea, a ver, yo antes entré chicos, entré por aquí Por la parte de adelante, ya que está ahí el asiento Entonces directamente, dándole a la E, pues consigo entrar fácilmente, ¿vale? A ver, ¿qué más tenemos? Porque es que estoy viendo que por aquí arriba tenemos dos botones Aunque estos botones están conectados, por lo que veo, a los asientos Por lo cual, no hace falta que los presionemos O sea, así que, vámonos para dentro A ver Cerramos esto Ahora sí que me salí más buena, ¿eh? A ver, cerrar Hay también dos asientos aquí Vale, vale, vale ¿Esto qué hace? Oh, espérate, espérate, espérate Este es el cañón, chicos A ver ¿Gira todo? ¿Gira? Uf Bueno, gira un poquito No gira mucho Pero gira un poquito, ¿vale? A ver O sea, gira nada más para los lados, como veis Y si presiono Ah, vale, vale, vale Si lo activo Eh Se inclina un poquito más Para arriba, ¿vale? A ver He visto también, en verdad Había visto otro diseño de tanques, chicos De que es que Eh Disparan Eh Propulsores O sea A ver Uy Me he cagado Me he cagado Me he atascado Vale, vale Ahí está Jeje Ya se ha atascado Pues Eh Lo hacen de tal manera, chicos Eh De que es que Mmm Disparar propulsores es una pasada O sea Ya búscate si es alguna cosa Construcción Por ahí ¿Vale? Y os la mostraré A ver Que os parece Porque es que no No os he mostrado ninguna de esas Y Eh A ver Que tenemos por aquí Tenemos Eh Cinco botones De los cuales A ver A ver Vale Espérate Gira Eh Con los dos primeros botones O sea No funciona con WSD Por lo que veo ¿Vale? A ver El tercero que hace Ah Vale 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 Cierra por donde entré Jejeje Ok Ah Así A ver El cuatro que hace O Vale Esto es un poquito Para asomar la cabeza ¿No? Se podría decir Jejeje A ver Y el quinto Es Eh Otro Igual ¿No? Realmente O sea Para poderte asomar Lo que pasa que Eh Aquí no hay ningún asiento Vale Pues voy a cerrar esto Uy Es el cinco Vale chicos Ahí está Pues Me parece bastante extraño Esta construcción Chicos Ya que Eh No No anda O sea No funciona Chicos Solamente Eh Puedo darle Al uno y al dos Y Ah Vale 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 Ya decía yo Es que chicos Tengo que darle Al uno y al dos Al mismo tiempo Vale 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 Jeje Ok Y si dejo de presionar uno Pues así Ya giramos Vale 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 Es que ya Me pensaba de que Esto No podía andar para adelante Pero si 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 que anda para adelante Uy Que si anda Jeje No va mal Va a un buen ritmo Chicos Y Me gustaría probar En alguna pendiente A ver Cómo se comporta Este tanque A ver Voy a girar un poquito Por aquí A ver Va Voy a girar Y por aquí Tenemos unas pendientes A ver que tal Vale Para adelante Para adelante Ahí está Vale Bien Que más que tiene también Si os fijáis Eh Puedas pequeñitas Por la parte de adelante Y por detrás también No sé Uy Si serán Útiles Para escalar Un poco Esto A ver Mira 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 Por aquí Por aquí Tenemos una pendiente Vamos a probarlo Chicos A ver que tal A ver cómo se comporta Este tanque Vale Giro un poquito Uy Espérate Ahí está Perfecto Pa'lante 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 Vamos 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 Ole Ole Un poquito más Ahí está Vale Perfecto Podemos escalar La roca también Esta Oh Oh Que buena Si 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 Se escala Se escala Ja 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 Vale 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 Esto me gusta Esto me está empezando a gustar Chicos A ver Voy a probar Mira Ahí tenemos otra Delante Vamos a ver que tal Wow Va bien eh Va bien A ver Vamos a probar Con esta de aquí Enfrente Lo que pasa es que No tengo Ninguna de las Grandes Grandes Tochas De las montañas Porque estaría curioso Probarnos a ver Que pasa con Con las montañas Tochas ¿No? Con muchas más pendientes A ver Aunque allí enfrente Tenemos una Chicos Vale Vale Allí Allí enfrente Tenemos que seguir Vale Vale Chicos He llegado A la parte Que quería probar Me he acercado Más a la montaña Y como veis Cuando es una cuesta Demasiado grande Como la que tenemos Aquí El tanque No puede No tiene potencia Le falta potencia A ver ¿Veis chicos? Esto está Intentándolo ahí a tope Le estoy dando Pero No 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 hay manera Chicos Y además Otra cosa Que estás pensando O sea Cuando te pasa esto El problemita Que tiene este tanque Es que No tiene marcha atrás Por lo cual Estamos ahora mismo Jodidos No puedo hacer nada Chicos A ver Abro todo La única manera De salir de aquí Ahora mismo A ver Uy 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 Vale Por aquí Uah Quiero salir Ahora La única manera Es colocándolo De nuevo Porque es que Si no No salgo de ahí En la vida Pues bueno chicos Os voy a mostrar A ver otra construcción más Del mismo autor A ver que tal Vale chicos Aquí tenemos la segunda construcción Me he tenido que hacer Hasta un vehículo Para llegar Porque es que No sé por qué Pero el autor Ha llevado Las construcciones A las esquinas O sea No sé por qué Son mapas distintos Chicos Pero la verdad Es que no No sé por qué Lo ha llevado tan lejos Porque no sé Lo podría haber dejado Cerca de Redpa O no Pero bueno Oye A ver Eh ¿Qué tenemos por aquí? Oye Estoy Soy yo Estoy escuchando Todo el rato aquí El sonido del motor Ah Ah A ver Pues por qué se mueve Hay un trozo de madera Por dentro A ver Vale Esto parece que son puertas Aquí del autobús Vale Ah Mira 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 Vale Se entra por aquí Chicos Y Wow Qué detalle ¿No? Aquí el diamante También 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 he hecho A ver Los faros de atrás No No está mal Se lo ha hecho hasta Los faros y todo Como veis Los faros laterales El limpio de parabrisas O sea Está bien Está bien A ver ¿Y qué tenemos por aquí? Por dentro A ver Me he quedado atascado Me he quedado atascado No puede ser No puede ser Vale Bueno No pasa nada aún así A ver Esperad Eh Puerta Hola Se me ha bugueado la puerta Chicos No sé qué ha pasado Ah Mira 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 Ahí está La Las puertas Ahí laterales Ok Mola A ver ¿Cuál es lo que hace? Ah Mira Vale Esta es la parte Que estaba viendo aquí Que está girando todo el rato Y ¿Eso qué es? A ver ¿Qué es eso? ¿What? A ver Ya me ha dado la intriga A ver Esto La verdad Bueno Esto sería como un ventilador De la mecánica Del Del autobús Oye Y por cierto He visto aquí también Que hay unos sensores Pero me parece a mí Que esto es más decorativo Que otra cosa Y A ver Por aquí por dentro Ah Vale Esto es para acceder al motor Chicos Vale Es que yo decía Eh ¿Qué es esto? O sea ¿Para qué se levanta? Es que ahí está la parte del motor Vale 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 Y además Se puede pasar por el pasillo y todo Está bien Y los asientos pues oye Pues también no están mal O sea A lo mejor Quizás lo podría haber pintado Pero bueno Oye A ver ¿Qué más tenemos por aquí chicos? Voy a echar una reada A los otros botones A ver Cállate Zoom para atrás Vale Este es el siguiente ¿Qué? Ah vale La radio Jejeje ¿Y el 7? Oh Vale 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 Que se puede hasta girar Y todo Jejeje El nipi para brisa Que puntazo Esto no me lo esperaba Jejeje No No está en modo automático Hay que hacerlo manual Pero oye Pero mira Jejeje Y el 1 pues Sigue huyado Que es la puerta aquí De Para acceder a la tub No sé por qué A ver Le voy a dar un golpecito Y Toma No No Ahora Ahora Mirad Mirad Lo he desbugado Y todo Chicos Jejeje A ver A ver Cómo funciona Este autobús Uy Estoy escuchando Unos sonidos Un poco raros No sé Qué pasa Por allá abajo Pero Es como si Se estuviera Chocando Algo No sé Es algo raro Chicos A ver No sé Es lo que os digo Es un sonido ahí Raro Ahí Lo podéis apreciar Y Oye Por el momento Funciona bien Uh Mirad A ver Esperad Por ahí arriba Hay un montón de bocinas Pero Esto está todo conectado Al 8 Vale Bueno Todo Sí ¿No? Creo que sí No Solo es una Solo está conectada a una Las demás son de decoración Parece Al parecer Vamos A ver Me voy a bajar de aquí Ahí está Quiero echarle Una ojeada Por arriba Y Aquí estamos Ok A ver Es que O sea Está A ver Todas estas están conectadas A A un botón Pero Realmente El que está conectado A la cabina Es solamente uno O sea Los demás Pues No No tienen efecto Chicos Solamente funciona uno De por sí Vale Es que había visto Un montón de bocinas Arriba Pero No me sonaba De haber escuchado Todas Y Solo había escuchado una Y ya me parecía muy raro Y era por eso Vale Vale A ver Ahí está Montado Ok Pues bueno chicos Voy a dejar hasta aquí Esta grabación de hoy Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Espero que les haya gustado este vídeo Si les gustó de verdad No olviden darle botoncito de like Y si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario Hasta luego Me he quedado atascado No puede ser No puede ser Vale Bueno No pasa nada aún así A ver Esperad Eh Puerta Hola Se me ha buggeado la puerta Chicos No sé qué ha pasado Ah Mira 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 Ahí están Las puertas Ahí laterales Ok Mola A ver ¿Cuál es lo que hace? Ah Mira Vale Esta es la parte que estaba viendo aquí Que está girando todo el rato Y ¿Esto qué es? A ver ¿Qué es eso? ¿What? A ver Ya me ha dado la intriga A ver Esto La verdad Ah Bueno Esto sería como un ventilador ¿No? De la mecánica Del Del autobús Oye Y por cierto He visto aquí también Que hay unos sensores Pero me parece a mí que esto es más decorativo Que otra cosa Y A ver Por aquí por dentro Ah Vale Esto es para acceder al motor Chicos Vale Es que yo decía Eh ¿Qué es esto? O sea ¿Para qué se levanta? Es que ahí está la parte del motor Vale 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 Y además Se puede pasar por el pasillo y todo Está bien Y los asientos Pues oye Pues también no No están mal O sea A lo mejor Quizás lo podría haber pintado Pero bueno Oye A ver ¿Qué más tenemos por aquí chicos? Voy a echar una reada A los otros botones A ver ZOOM Para atrás Vale Este es el siguiente Pues Ah vale La radio Y el 7 Oh Vale 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 Que se puede hasta Girar Y todo El nipi para brisa Que puntazo Esto no me lo esperaba No No está en modo automático Hay que hacerlo manual Pero oye Pero mira Y el 1 Pues sigue hugeado Que es la puerta aquí De Para acceder a la tour No sé por qué A ver Le voy a dar un golpecito Saludos camaradas Yo soy Lomax Y el día de hoy chicos Os traigo una construcción más Aquí en Scrum Mechanic Y como podéis ver chicos Estoy aquí En un sitio Bastante Pequeño La verdad No No es muy grande Pero es que chicos Por fuera Esto es más grande todavía Porque Chicos Uy 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 Que la voy liando ya Ya la voy liando No puede ser No puede ser Estoy atacado No A ver Vale 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 No no Abre Ahí está Pues chicos Si como veis aquí Os traigo un tanque aquí Más Para el canal No está mal chicos Está Está bien He visto otros diseños de tanque Aunque Este es más nuevecito Que lo había encontrado Y pues oye mirad Os lo quería traer para el canal Y vamos a ver Que tal funciona Este tanque O sea A ver Yo antes entré Chicos Entré por aquí Por la parte de adelante Ya que Está ahí El asiento Entonces directamente Dándole a la E Pues consigo entrar fácilmente Vale A ver Que más tenemos Porque es que estoy viendo De que por aquí arriba Tenemos Dos botones Aunque estos botones Están conectados Por lo que veo A los asientos Por lo cual No hace falta Que los presionemos O sea Así que Vámonos para dentro A ver Cerramos esto Ahora sí que me salió Más buena A ver Cerrar Hay también dos asientos Aquí Vale Vale Esto que hace Oh Espérate 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 Este es el cañón Chicos A ver Gira todo Gira Uf Bueno Gira un poquito No gira mucho Pero gira un poquito Vale A ver O sea Gira nada más Para los lados Como veis Y si presiono Ah Vale 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 Si lo activo Se inclina un poquito más Para arriba Vale A ver He visto también En verdad Había visto Veis chicos Esto está intentándolo ahí a tope Le estoy dando Pero no No, no, no No hay manera chicos Y además Otra cosa Que estás pensando O sea Cuando te pasa esto El problemita El problemita que tiene Este tanque Es que No tiene marcha atrás Por lo cual Estamos ahora mismo Jodidos No puedo hacer nada chicos A ver Abro todo La única manera De salir de aquí Ahora mismo A ver Uy 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 Vale Por aquí Guau Quiero salir Ahora La única manera Es colocándolo de nuevo Porque es que si no No salgo de ahí En la vida Pues bueno chicos Os voy a mostrar A ver otra construcción más Del mismo autor A ver que tal Vale chicos Aquí tenemos la segunda construcción Me he tenido que hacer Hasta un vehículo Para llegar Porque es que No sé por qué Pero el autor Ha llevado Las construcciones A las esquinas O sea No sé por qué Son mapas distintos Chicos Pero la verdad Es que no No sé por qué Lo ha llevado tan lejos Porque No sé Lo podría haber dejado Cerca de Repa Aún no Pero bueno Oye A ver Eh ¿Qué tenemos por aquí? Oye Estoy Soy yo O estoy escuchando Todo el rato aquí El sonido del motor A ver Pues por qué se mueve Hay un trozo de madera Por dentro A ver Vale Esto parece que son puertas Aquí del autobús Vale Ah Mira Se entra por aquí Chicos Y Wow Que detalle ¿No? Aquí el diamante Está bien Está bien Está bien hecho A ver Los faros de atrás No No está mal O sea Lo ha hecho hasta Los faros y todo Como veis Los faros laterales El limpio para brisas O sea Está bien A ver Y que tenemos por aquí Por dentro A ver Me he quedado aquí atascado He hecho otro diseño De tanques chicos De que es que Disparan Propulsores O sea A ver Uy Me he quedado Me he quedado Me he atascado Vale vale Ahí está Me he atascado Pues Lo hacen de tal manera Chicos De que es que Disparan propulsores Una pasada O sea Ya búscate si es alguna construcción Por ahí Vale Y os la mostraré A ver Que os parece Porque es que No os he mostrado Ninguna de esas Y A ver Que tenemos por aquí Tenemos Cinco botones De los cuales A ver A ver Vale Espérate Gira Con los dos primeros botones O sea No funciona con WSD Por lo que veo Vale A ver El tercero que hace Ajá Vale 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 Tierra por donde entré Ok Ah sí A ver El cuatro que hace Fogos Vale Esto es un poquito Para asomar la cabeza ¿No? Se podría decir A ver Y El quinto Es Otro Igual ¿No? Realmente O sea Para poderte asomar Lo que pasa que Aquí no hay ningún asiento Vale Pues voy a cerrar esto Es el cinco Vale Chicos Ahí está Pues Me parece Bastante extraño Esta construcción Chicos Ya que No No anda O sea No funciona Chicos Solamente Puedo darle Al uno Y al dos Y Ah Vale 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 Ya decía yo Es que chicos Tengo que darle Al uno Y al dos Al mismo tiempo Vale 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 Ok Y si dejo de presionar uno Pues así Ya giramos Vale 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 Es que ya Me pensaba de que Esto no podía andar para adelante Pero si 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 Que anda para adelante Uy Que si anda No va mal Va a un buen ritmo Chicos Y Me gustaría probar En alguna Pendiente A ver Como se comporta Este tanque A ver Voy a girar un poquito Por aquí A ver Va Voy a girar Y por aquí Tenemos unas pendientes A ver que tal Vale Para adelante Para adelante Ahí está Vale Bien Que más que tiene también Si os fijáis Eh Puedas pequeñitas Por la parte de adelante Y por detrás también Mmm No sé Uy Si serán Útiles Para escalar un poco Esto A ver Mira, 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 mira Por aquí Por aquí tenemos una pendiente Vamos a probarlo Chicos A ver que tal A ver como se comporta Este tanque Vale Giro un poquito Giro un poquito Uy Espérate, espérate Ahí está Perfecto Para adelante Para adelante Vamos Vamos, vamos, vamos Ole Ole Un poquito más Ahí está Vale, perfecto Podemos escalar La roca también En esta Oh Que buena Si, si, si Si, si Si escala Si escala Vale, vale, vale Vale, vale Esto me gusta Esto me está empezando a gustar Chicos A ver, voy a probar Mirad Ahí tenemos otra Delante Vamos a ver que tal Wow Va bien Va bien A ver Vamos a probar Con esta de aquí En frente Lo que pasa Lo que pasa es que No tengo Ninguna de las Grandes Grandes Tochas De las montañas Porque estaría curioso Probar, ¿no? A ver que pasa con Con las montañas Tochas, ¿no? Con muchas más pendientes A ver Aunque allí en frente Tenemos una Chicos Vale, vale Allí, allí en frente Tenemos que seguir Vale, chicos He llegado a la parte Que quería probar Me he acercado más A la montaña Y como veis Cuando es una cuesta Demasiado grande Como la que tenemos aquí El tanque no puede No tiene potencia Le falta potencia A ver